hola amigos qué tal buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del blog miren en esta oportunidad te voy a traer una noticia muy importante ya que el día de hoy a partir de las 2 de la noche estar activo esta web el bono universal familiar punto p es la que está acá a partir de mañana va a estar activo a las 2 de la noche o sea el día de hoy por mediando la medianoche ya podremos verificar si hemos calificado o no al bono universal lo que te quería contar también es que no haya mucha ilusión en este bono ya que ha salido bastante problemas constantes problemas porque inclusive están indicando que sólo se entregaría a 4.000 hogares más así como ayer lo comuniqué mediante un vídeo que lo puedes revisar arriba te lo voy a dejar para que lo veas indicando que sólo tienen fondos para 4500 estas familias así que hermanos no te hagas mucha ilusión con este bono te digo la verdad así que mañana puedes consultar por el bono universal familiar punto p como lo veis acá te voy a dejar el enlace abajo y no olvides de suscribirte al canal activar la campanita que se viene más noticias de última hora hermano ya sabes a partir de hoy a las 12 de la noche estará activo la web del bono familiar universal para todos aquellos que no han recibido ningún bono ojalá puedan concretar que recibir este nuevo subsidio monetario del estado así que hermanos todos muy atentos hoy a partir de las 12 yo sé que de repente ahora se va a saturar un poco pero recomendaría entrar muy temprano 5 de la mañana a partir de mañana y va a estar van a poder verificar si hemos calificado o no al nuevo subsidio monetario del estado que fue gracias al registro del padrón de hogares que pudimos registrarnos por ver nuestros datos y nos indicaron que el día 24 iba a estar activo esto con el segundo padrón como lo vamos a consultar vamos a poner el dni la fecha de emisión no se robó consultar para poder solicitar si hemos calificado lo amigo ya sabes suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdes las notificaciones del canal tenemos noticias deporte actualidad del mundo y el perú así que ya sabes hasta una nueva oportunidad y gracias por tu visita